¿Qué es la formación de partidos políticos nuevos? La formación de partidos políticos nuevos genera en la opinión pública una especie de incomodidad. ¿Por qué tiene que haber nuevos partidos políticos? ¿Por qué el Instituto Nacional Electoral tiene que iniciar todo un proceso en el cual la oportunidad de organizaciones que manifiesten su intención de convertirse en partidos políticos o en las asociaciones políticas nacionales abre el espacio del Instituto para que haya más partidos? ¿No son suficientes los que ya hay? ¿Cómo es toda esta historia? Rubén, la respuesta fácil es porque está en la ley y está en la Constitución. Es decir, el sistema electoral establece que hay entrada de partidos y salida de partidos. Pero más allá de lo que diga la ley, me parece que es importante señalar que la ciudadanía es plural. En México existen muchas voces, existen muchas maneras de pensar y en ese sentido los partidos como organizaciones que agrupan distintas formas de pensar, de concebir la vida, la economía, la sociedad, etcétera, etcétera, tienen que tener la posibilidad de presentar sus ofertas políticas para que la gente, la ciudadanía, se sienta representada. En ese sentido no es posible tener espacios estancos, es decir, no es posible tener siempre las mismas opciones. Al contrario, siempre tiene que haber la posibilidad de que haya nuevas posibilidades y nuevas maneras de representar a la población. Hay países en donde fundamentalmente el sistema de partidos es bipartidista, donde hay solamente dos, fundamentalmente, por ejemplo, Estados Unidos, con el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Y así funciona ese país en las últimas décadas y siglos, diría yo. Hay otros países que durante muchos años tuvieron partidos políticos específicos muy importantes como España, por ejemplo, el Partido Popular, y el Partido Socialista o el Español, hasta que llegaron nuevas formaciones políticas y rompieron, digamos, ese esquema político. En México hemos tenido también, pues, muchos partidos. Nunca hemos tenido solamente dos, por ejemplo, como en Estados Unidos. ¿Cuántos son muchos? ¿Cuántos son pocos? ¿Cómo se define en términos y en clave democrática? ¿Por qué la pluralidad tiene que representarse de esa manera? Bueno, empezaría con tu ejemplo de Estados Unidos. Todo el mundo pensamos que en Estados Unidos solo hay dos partidos, el demócrata y el republicano. Y no. Lo cierto es que en todas las elecciones que hay, se presentan una veintena, una treintena de partidos, y los requisitos para ser partido en Estados Unidos son mucho más fáciles porque no hay financiamiento público que utilicen la mayoría de los partidos políticos. Entonces, en la boleta puede haber muchas opciones, pero lo cierto es que la gente tiende a votar o por republicanos o por demócratas. En el caso español, igualmente, hay fuerzas, o había fuerzas que eran dominantes, pero siempre existían otros partidos políticos, tanto locales como regionales, como nacionales, que si bien no encontraban la mayoría de los votos para formar gobierno, sí estaban y representaban a buena parte de la población. Lo que dice la ciencia política y los teóricos es que cada sistema político y cada sociedad normalmente tiende a generar los partidos políticos que puedan representar a la diversidad de la sociedad. Y precisamente por eso hay ciertos mínimos, que en el caso de México es el 3% de la votación, es decir, un partido para que mantenga el registro tiene que tener en cada elección el 3% del apoyo ciudadano, si no pierde el registro. De los votos válidos. De los votos válidos. Y en ese sentido, se van renovando naturalmente las opciones. Si hay opciones de partidos que no representan a por lo menos 3% de la sociedad, pues se extinguen y así aparecerán nuevos para tratar de llenar esos huecos que hay. Los partidos políticos en términos de la construcción democrática son, visto que tienen niveles bajos de aprobación, digamos en términos de encuestas, en términos de opinión pública, son un mal necesario. Yo diría que no son un mal necesario, sino más bien son un bien necesario en la democracia. Es decir, en México tenemos un país que tiene 110, 120 millones de habitantes, de los cuales alrededor de 90 millones están en el padrón electoral. Y la toma de decisiones en una democracia se tiene que dar por representación necesariamente. Si nosotros nos pidieran decidir qué es lo que le pasa al país cada semana, pues no lo podríamos hacer. ¿Por qué? Porque todos tenemos otras cosas que hacer. Y para eso lo que se ha generado a través de los siglos es esta democracia representativa. En ese sentido, los partidos agregan posiciones políticas, económicas, culturales, religiosas, etcétera, 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 y la sociedad se siente representada con una u otra opción. Y eso es lo importante. Precisamente que a partir de los partidos y de la representación popular se tomen las mejores decisiones y la gente pueda optar relativamente cercano, cada tres años normalmente, por si la opción, si el partido por el que votó una vez va a volver a votar por este y se va a representar por esa opción o va a cambiar, etcétera, etcétera. Muy bien. Muchas gracias, Patricio, por esta explicación sobre la importancia que tienen los partidos políticos en la construcción de un régimen plural, de un régimen democrático. Al contrario, gracias a ti.